Bien, y tal como les anuncié, aquí comenzamos esta conversación. Don Antero, comienzo con usted, que ha sido ministro del sector. ¿Usted está de acuerdo con este mecanismo? Sí, estoy de acuerdo. Hemos tenido primero servicio militar obligatorio y sabíamos claramente que había las levas y todos estos procedimientos deleznables se quitaron, etc. Pero nos excedimos sin estar preparados para cambiar de la obligatoriedad a que el servicio sea voluntario. Entonces, ¿qué ha resultado cuando el servicio, y ahí está la experiencia, que se hizo voluntario? Que se inscribían la gente para la Marina, para la aviación o para el Ejército. En la Marina y en la aviación tenías más gente de los inscritos que querían hacer el servicio a cuartelado. Entonces tenía superávit. ¿Qué pasaba en el Ejército? Lo contrario. Se inscribían todos, pero los que querían hacer a cuartelados eran menos que los necesarios. Entonces pasaron varios años y no se cubrían esas plazas que eran indispensables. Entonces se modificó en el 2009 la ley a efecto de que el servicio militar, sin decirlo, fuera ni obligatorio ni voluntario. Misto. Voluntario hasta determinado momento. Pero si no se cubren las plazas que son requeridas por algún instituto, haces un sorteo entre los otros inscritos que no quieren hacer el acuartelado. Esto, evidentemente, es una cosa que tiene que ser transitoria. Ojalá que todos fueran voluntarios. ¿Por qué nadie quiere? Pues nadie quiere ir al servicio militar. Don Yehude. Mira, en principio todo lo que es obligatorio es malo. ¿No es cierto? Y en un mundo cada vez más moderno y de no guerras, evidentemente, incluso en muchos países se discute si se justifica un ejército tan numeroso. Y nosotros, por lo menos yo recuerdo cuando hablaba con algunos generales, hablamos de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, un ejército mucho más en calidad, cualitativo que cuantitativo, y bien pagado y bien remunerado. Yo creo, por ejemplo, que deberíamos incluir, sí por obligación, en los colegios, la educación cívica. Para ir recuperando valores, y uno de sus valores es el moral de parte. Ya, pero por ejemplo, ahí yo le diría, poniéndome ya del otro lado, ¿qué hacemos si solamente se cubre 30.000 plazas de las 100.000 plazas? No se cubre el 70%, esa es la cuota. Pero si tú le dices, oye, el que puede pagar 1.800 soles, no. Su multa es 1.800, 1.300 soles, te lo van a formar para pagar. Eso es discriminatorio. ¿Porque los hijos del pueblo pueden pagar eso? No, no pueden. Los que son de la universidad están exonerados, pero los que son de escuelas técnicas, no. Entonces, ¿qué hacemos? Tiene que haber igualdad. Que tiene que haber igualdad en todo caso. Tiene que haber igualdad. ¿Usted también opina que tiene que haber igualdad, don Heriberto? Igualdad, pero para que sea voluntario, diría yo. También voluntario. Yo creo en el servicio militar voluntario. Es más, creo que cuando salió la norma que se aprobó en el 2009, si no me equivoco, se buscaba acercar al ciudadano a la Fuerza Armada. Incluso se le daban incentivos, se le daban beneficios, descuentos, posibilidad de ingresar a la universidad, en fin, una serie de situaciones que permitían al joven decir, bueno, entro a la Fuerza Armada, hago mi servicio voluntario y logro todo esto. Es una manera de convencerlo. Hoy en día, con el decreto legislativo que ha aprobado este gobierno, a raíz de facultades delegadas que le dio el Congreso, lo que se ha hecho es un servicio obligatorio encubierto. Porque dice, como no hay voluntarios que son seducidos porque da la Fuerza Armada, entonces ahora te sorteo y te llevo la fuerza. Esa parte me parece que está mal. Hay dos llamamientos, llamamiento uno y llamamiento dos, recién a la tercera va el sorteo, o sea, tampoco es de plano vamos a hacer el sorteo. Pero mira, esto quiere decir que fracasó entonces lo que buscaba la Fuerza Armada para acercar al joven. Quiere decir que a los jóvenes no les convence descuentos, no les convence los beneficios que le dan, el seguro que puedan, no les convence nada. Y siguen los beneficios, en el decreto legislativo. Pero ahora te esfuerzo. Pero una cosa que se ha dicho, fíjate, ayer lo escuchaba al jefe del ejército, y decía, le pagan miserias. No llegan a un saldo mínimo. No llegan a un saldo mínimo. ¿Y cómo vamos a hacer si esto lo vamos a duplicar? Peor va a ser, pues. Peor va a ser. Entonces ahí lo que se... Mira, cuando nosotros, cuando trabajaba con Ántero, nosotros hicimos lo que se llamaba el módulo Perú. En el módulo Perú percibaba el ejército, la medida de la aviación, y los jóvenes recién se daban cuenta de toda la ventaja que le daba el ejército, y durante el módulo Perú, cuando fui primer ministro, y cuando he sido vicepresidente del Congreso, a pesar de todas las críticas que se me hicieron, muchos jóvenes iban a los municipios y se inscribían porque recién conocían las bondades de lo que significaba ir al ejército. Un tema de desconocimiento también ahí de por medio. Usted, don Antero. Ahora, hay algo más en todo esto. Si tuviéramos un ejército, una marina y una aviación absolutamente profesionales, con soldados profesionales, no estaríamos hablando de esto. Así es. Entonces, cuando se vio que no había la profesionalización, sobre todo en el ejército, Otto Givovic, que era comandante general, planteó un nuevo rubro en el escalafón militar, los soldados especialistas, para ir a la profesionalización. Y sacamos la norma. Aprobamos el proyecto en el Consejo de Ministros, se fue al Congreso, se hizo todo el lobby, el buen lobby, para que esto se aprobara, pero después ya se cambió de gabinete, salimos nosotros, y no se reglamentó la norma, ni se dieron los recursos. O sea, que iban a fomentar la aparición de estos soldados profesionales. Como hay en Estados Unidos, en todas partes. Los vemos el sargento mayor, etc. ¿Y ese por qué se abandonó? Vaya, se... ¿Usted qué dice? No lo sabemos. Nosotros trabajamos muchísimo por tener eso. Hicimos incluso Consejo de Seguridad, y dijimos, no se requiere un montón, sino se requiere profesionalización. Eso en función de la experiencia en el BRAE, ¿no es cierto?, donde se enviaba chiquillos, el que no tenía mayor experiencia. ¿Por qué no había otros? Porque no había otros. Entonces nosotros decíamos, ¿y por qué no reenganchamos a todos aquellos que han hecho su servicio militar, y que les gusta el ejército, y que tienen vocación? Le pagamos mejor. Y entonces el ejército, en lugar de tener, por decirte, 100.000 hombres, tiene 50.000 que valen más. Que valen mucho más, porque están más estimulados. Claro, mira, y como no hay profesionalización, entonces los padres, ¿qué piensan? Mi hijo ingresa al ejército, lo van a mandar a zona de emergencia, Eso es lo primero. Lo van a mandar al BRAE, o van a decir, los tienen armando tolos, o cuidando locales, o de mayordomos en la fiesta, los generales. Entonces dicen, mi hijo va a ir al ejército, a la marina, a la vallón, ¿para eso? Le dicen, no. Pero si hubiera un incentivo, aparte del que se da, un profesionalismo, una carrera técnica, donde el joven pueda realmente, por valores, acercarse a su fuerza armada, sería el quinto. O sea, usted aparte de proponer eliminar estas diferencias de las que hemos hablado en la ley, para que a todos les llueva por igual, ¿no es cierto? No va a pasar sobre todo nada con que tú postergues uno o dos años la universidad, y por la norma, se obligue a la universidad a mantenerte la matrícula. Aparte de eso, usted propone, más que eso, propone profesionalizar, como han dicho los señores. Yo creo que debe ser, insisto, voluntario. O sea, no forzar a la luna. Yo pongamos, antes lo hice, posponga un año su estudio. Eso le preguntas tú, los universitarios, y te voy a decir que no, pues nadie va a querer dejar un año su estudio para ir al servicio militar y a estar en el BRAE, a estar siendo mayordomo, o cargando todo. En otros países hay algo que se llama objeción de conciencia. Entonces el joven dice, no quiero hacer servicio, pero hago una labor social. Esa opción, ¿por qué no se ha considerado? Porque tú necesitas, está considerada también la cuestión social, trabajo comunitario, pero el tema acá es un déficit de necesidades. ¿Cómo lo cubre si no hay voluntarios? Mientras se hace todo esto, que no es cuestión de un año, duran varios años. Además, la Fuerza Armada no solamente se requiere para tiempo de guerra, es la presencia que tienen en todo el territorio nacional, que a veces es la única presencia de que haya un gran desastre, un terremoto. oigan, ¿quiénes son los primeros que llegan cuando hay una catástrofe, una inundación, etcétera? Las Fuerzas Armadas, que para eso también se requieren. Pero tiene que ser así, sorteo dos años para adentro todos, de repente hay opciones para... Escúchame, yo estoy convencido que con la propuesta que hicimos cuando tuvimos parte de responsabilidad en el Consejo de Ministros, era la salida más inteligente para un país como el nuestro, que se maltrató a las Fuerzas Armadas durante buen tiempo, uno, segundo, que tuvo una pésima imagen con ese pasado donde solamente hacían servicio militar, la gente, le decían los indios o la gente andina que los agarraban y los metían a la fuerza y dejaban a la gente como nosotros de clases medias que porque estamos en la universidad o porque tenemos algún apellido exonerado, entonces esa imagen tenía que quebrarse, por eso que se hablaba de voluntario. Cuando nosotros dijimos profesionalización que significa mejorar el rancho, mejorar el salario, darle la posibilidad de que salgan como técnicos, esa es la mejor medida, que uno va a necesitar obligatorio, van a ir ellos. Pero hay un pedido de transición. Hay un pedido de transición. Pero yo lo que creo es también por qué no se busca con los universitarios, de repente acercar más al universitario, o sea, no llevarlo a la afuera y decirle suspendes tu estudio para ir a un servicio a cuartelado, sino incluir de repente en la currícula universitaria con créditos, no sé, darle algún incentivo para que ese joven también diga, bueno, los días sábados y domingos yo puedo hacer un servicio no cuartelado. Entonces, buscar que seducir a la gente para que vaya a su fuerza armada. Pero hay igualitas ahí en el liberto. Claro, pero no a la fuerza, igual a los institutos tecnológicos, o en los colegios, como dice Judy, educación cívica, valores, ética, se ha perdido. entonces se pierde el amor a la fuerza armada, la fuerza armada, como yo he escuchado muchos padres de familia que dicen, a los pandilleros deberían meterlos al ejército para que ahí los arreglen y lo mejor. No es un reformatorio. Así es, no es un reformatorio. Pero la gente lo dice mucho, la percepción de la gente es esa. Pero no porque lo diga tiene razón. No, claro, pero es bueno que acá lo explique. Por eso, eso es lo que hay que ver, o sea, no hay que venderle al joven la idea de que al cuartel van para que lo maltrate, para que lo castigan. Es que se están, exacto, pero se están mezclando conceptos, pues. Entonces la gente dice, en servicio militar, todos piensan pandilleros adentro, pues no piensan cárcel, para trabajar. Entonces, ¿por qué? En nuestra época, por ejemplo, yo en el colegio estudiábamos también premilitar. Así es. Y luego, en la universidad, hacíamos movilizables los fines de semana. Íbamos inclusive hasta el polígono de tiro. ¿Pero iban contentos? ¿Felices? ¿Orgullosos? Algunos sí, otros no. Ahí está, pues. Como en todo. Como en todo. Pero sacaba el grado de teniente. Así es. Yo acabo de estar en un recorrido visitando algunos centros juveniles infantiles, chiquillos abandonados, etc. Y dos o tres se presentaron, me voy al ejército, me dijeron. Contentísimos. Con orgullo. Con orgullo. Y bueno, y entonces el director, el padre de familia, él aún me dijo, no él, porque él estaba con orgullo y no quería estar encerrado ahí. Dicen lo que dice Erisberto, que no es justo, pero lo dicen, pues, ¿no? Es la única oportunidad de reformar a nuestro hijo. A la fuerza. Entonces, por eso lo que, lo insisto, educación cívica es básica, porque hoy el joven, antes de nuestra época, la mano en el pecho, la goina, etc. Eran otras épocas. Hoy en día, por ejemplo, yo tengo entendido que es distinto el servicio militar en la Sierra Sur de nuestro país, que en el norte las necesidades son diferentes, en la zona de emergencia, en la selva, ¿no es cierto? Entonces, ahí adentro, es como dice usted, que el hombre se, perdón, el joven, se va al servicio militar, ¿qué es lo único que tiene? No hay profesión, no hay educación, no hay vocación. En una serie de sitios, sobre todo en la selva, no nos olvidemos, muchos se han criticado, van desde muy chicos, y algunos, inclusive, falsificando partidas, etc. porque les solucionas la vida. Tienen alimentación, tienen techo, tienen este vestido, y tienen una propina, por más magra que sea. ¿Y la vocación, dónde está ahí? No siempre hay vocación. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, por eso, una cosa también que Yehudi habló, los reenganches. Nosotros modificamos en la ley para que no hubiera un límite de reenganches, y en esa forma, el que tenía vocación, pudiera ir renovando de dos en dos años su reenganche, y prácticamente fuera un profesional. Entonces, se ha avanzado en cosas. No, es que no es que no se haya avanzado. El tema es que ahora los jóvenes están asustados. Tengo 80 tweets diciendo me van a llamar desde el 95 para atrás. Ese es el miedo que hay. Y el miedo es los mandan a zonas de emergencia. Es otro temor. Claro, lo que debería hacerse es, yo creo, voluntario, y buscar con los mecanismos que pueden existir de recuperar a los jóvenes para que quieran a su institución, para que amen al ejército, a la marina, a la fuerza, y de repente ahí se reenganchen a escuelas de oficiales y puedan continuar con la carrera. Entonces, quienes quieren ser oficial, pueden decir, yo puedo entrar, hago mi servicio, engancho y sigo y ya tengo el acceso, ya tengo el ingreso. Pero de esa manera, no decir, ah, te voy a hacer sorteo y te voy a traer a la fuerza, o de lo contrario, te pongo multa, o de lo contrario, ordeno tu cartura y te someto al foro militar. No, pues, así nadie te va a aceptar, al contrario, el joven de por sí es rebelde, se va a enfrentar, va a causar problemas y yo no creo que esa sea la fórmula. Heriberto, ¿tienes otra fórmula mejor? Te pregunto, porque entre que se hace todo lo que tú dices que me parece sensacional, pero no lo haces de la noche al día siguiente, ¿hay otra fórmula que no sea el sorteo? ¿Tienes alguna otra? Yo propongo algo, mira, no hay que seducir más, pero... Exactamente, mira, te lo reitero, en cada módulo Perú que hicimos, invitamos a las tres fuerzas marina y ejército de evasión, fueron con sus cascos, fueron con todo, con lo que significaba y los jóvenes, así era, así era. Y por cierto, iban jóvenes, iban mujeres y todo, y inmediatamente se inscribían. Pero no se llenaba la necesidad. No, pero es que si tú no lo promocionas todos los días y estás constantemente y le dicen no van a ir al Brian porque no tienen experiencia, estamos preparándolos para otras situaciones, como tú dices, se requieren soldados, por ejemplo, para hacer las carreteras, los ingenieros, así es, a montones. ¿Quién va a ser las carreteras en la selva? ¿Quién va a ser las carreteras en la parte andina? Tienen que ser las Fuerzas Armadas porque las empresas privadas no van. Y entonces, estos soldados van a recibir un sueldo justo. Van a recibir una propiedad que puede conseguir. También lo que reciben es poquito y eso que se ha mejorado. Se ha mejorado hoy día cerca de 400 soles. Sí, pues, no sueldo mínimo ni siquiera. Era una porquería. Era una porquería. O sea, y las condiciones en las que trabajan eso asustan mucho a los jóvenes. Y hay otra cosa en que se ha dicho los temores que decía Heriberto son ciertos, ¿no? Oye, no quiero que mi hijo o el mismo chico esté en ocupaciones que no son las debidas y que no se malutilice al recluta del servicio militar para cosas que no son las que se le ha llamado. El llamado de la patria no es pues para que te sirvan de... De mayordomo. Mayordomo, ¿no? Ah, o para armar todo. Mayordomo, ¿no? Ah, lo bien, pero... No, claro. Nosotros hemos sido grande, pues sí, claro. Y además, mira, los jóvenes los hacen al llamamiento, entran de frente y les cortan el pelo, los tienen ahí, los hacen trapear, baldear, porque como son nuevos entonces el maltrato viene siempre a nuevo. Y conversaba ayer con el defensor del pueblo y me comentaba las 7000 denuncias por maltrato que hay al interior. O sea, creo que viene una cosa con la otra. Tiene que haber mutuo respeto. Tiene que haber. Por un lado una mística de servicio y por el otro lado tienes que respetar a esa gente. Los padres de estos chicos te los están entregando a la patria para que cumplan un servicio, no para que estén haciendo labores para las que no han sido llamados. ¿Ustedes han hecho servicio militar alguno? No, excedente. Excedente. Yo hice, yo estudié en premilitar en el colegio y en la universidad hicimos dos años. Y eso tú sales como teniente. Ah, sí. Como subteniente. ¿Cómo dos años? Yendo bien, sin acuartelamiento. Sin acuartelamiento por los fines de semana. Y sale de reserva y pasas a ser subteniente y teniente si te necesitan. Claro, lo que pasa es que allí ustedes, por ejemplo, que ya han estado en esta experiencia y que han tenido unas carreras exitosas en donde eso les sirve, dicen que bien, que bien, poder haber estado al servicio de mi patria y qué sé yo, pero, Heriberto, usted que no ha tenido la experiencia. Yo por su ley resulté apto a ofrecer excedente. Ya habían cumplido la cuota. ¿Y no le parece que en algún momento puede haber sido beneficioso? Por ejemplo, usted es congresista, podría hablar de repente con más propiedad del asunto. como parte de la formación de uno hubiera sido interesante, ¿no?, participar. Así como a veces los abogados dicen nosotros litigamos y a veces es bueno conocer el poder judicial por dentro, la fiscalía por dentro para entender las problemáticas, es probable que hubiera sido interesante. Pero la manera no es llevarme la fuerza, ¿ves? Porque yo recuerdo cuando era joven también llamamiento obligatorio y uno preocupado ahora, sale sorteado, te vas adentro, dos años, en esa época, no me acuerdo, te quedas dos años, paraliza su pende, todo. Y en esa época no había tanto terrorismo, cuando yo terminé el colegio no había la violencia de hoy, era diciendo, hoy en día el peligro es ese y los padres, entiendo yo, se preocupan por eso y los jóvenes no quieren ir a la fuerza. Por eso yo mantengo mi posición, servicio militar voluntario, encontrar el mecanismo que fuera, convencer, como dice Jude, hacer esos trabajos de campo, salir a explicarle al joven qué es la fuerza armada, lavarle el rostro a la institución, que no vean que son malos, que los padres... Tiene que quitarle la ley el sorteo, que es ya. Yo creo que sí, yo creo que no se puede... Para mí lo necesitas transitoriamente, mientras no haya los suficientes voluntarios, tienes que sacarlos de algún lado. Pero usted sí que propondría sacar este acápice de la ley que exceptúa a universitarios, padres de familia, gente que está en el extranjero o los que pagan los 1800. Mira, lo de la multa de ningún modo, porque es lo más discriminatorio. Es los pobres hacen su servicio y los que tienen 1800 soles no lo hacen. Dos. Los universitarios, los técnicos, etcétera, todo por igual. Alguna excepción tiene que haber. El que sostiene su familia, ¿cómo lo hace es hacer el servicio militar? Ese tiene que estar exonerado. El que está en el extranjero, ¿cómo lo hace? Lo traes a la fuerza, le fletas un avión. Es ilógico, pues. Entonces tenemos que hacer las cosas transitorias, adecuadas, para cubrir el déficit existente. Que no es tema de guerra, es tema de necesidad de presencia del Estado por una serie de cosas que lo hemos conversado. Mi pregunta es, ¿cómo van a garantizar o cómo se garantizaría entonces, digamos, bajo la perspectiva y hasta la ley, digamos que no se cambie, que esté el sorteo, que se modifique esto de las excepciones, el buen trato a los jóvenes? Señores, ahí hay un problema. Quiero desfijar mi posición para no aparecer en vivo. Yo creo que tenemos la oportunidad de promocionar, no de lavar la cara el ejército porque no lo necesita, sino cómo es el ejército moderno. Profesionalización y más que calidad, más que cantidad de calidad. Así es. ¿No es cierto? Yo creo que ese sorteo que tú mencionas podría esperar porque no tenemos ninguna guerra ahorita, no tenemos desesperación. si tuviéramos algún problema con Chile y todo el país simplemente con formación o sin formación. Pero hay que hacer las cosas bien hechas. Me preocupa que pueda haber algún movimiento de jóvenes, ¿no es cierto? Porque hoy la sociedad es diferente y que puedan lanzarse contra este proyecto de ley y aparecer un enfrentamiento entre el ejército y la juventud. Porque va a haber. y yo creo que el ejército hay que amarlo, hay que respetarlo, es nuestra garantía de país democrático y entonces educación cívica y si el presidente Humala que es militar quiere realmente ayudar a las Fuerzas Armadas más presupuesto y una profesionalización. Eso me parece una excelente propuesta. Aquí hay que romper la mano de la economía y lo peleamos con él. Cuando fuimos ministros una y otra vez hablando de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué en el Congreso no se le ha dado burla esta iniciativa? Es que ese decreto legislativo debe haber llegado a la Comisión de Constitución y ahí debe haber un estudio y un pronunciamiento de la Comisión a ver si eso no es constitucional. La otra posibilidad es que de repente el defensor del pueblo presente una acción de inconstitucionalidad y diga que esto va en contra del espíritu y la norma o en contra de la Constitución. Es probable. Pero hemos perdido tiempo. Estamos hablando del 2009. Son los caminos legales que pueden haber. O se puede inventar un proyecto para derogarlo también. O sea, el Congreso puede en algo hacer e impedir lo que dice Jude es que los jóvenes salgan a las calles y peor, más odio y más represión contra la Fuerza Armada y lo que se busca es acercar y no dividir ni separar. Hay algo más. José del Carmen Marín, un general que fue el creador del Centro de Altos Estudios en ese momento militares, hoy se llama Nacionales, decía las ideas se exponen, no se imponen. de la noche a la mañana en cumplimiento de la norma legal es verdad, sale este decreto supremo en que habla de lo de sorteo. Pero ha faltado difusión previa. ¿Dónde está el ministro de defensa? ¿Dónde está todo este sistema que debe tener de comunicaciones en su sector? Los ciudadanos estamos aterrados porque nosotros pensábamos que esto estaba discutiéndose y todos se han dado con la noticia de que ya está aprobado. Está desde el 2009 con modificaciones de hace unos meses, es verdad. No, pero ahora desde el 2009 está la ley voluntaria que se fue en la época de Alan García. Pero ahí también se habla del sorteo. Ahí se habla del sorteo si en caso no hubiera. Así es. Y dice se desarrollará con presencia un notario. Lo que han hecho ahora es agregarle la parte de obligatorio en la modificación que ha hecho por las facultades legales y a partir de diciembre del año pasado han metido ese caballo de Troya y ahora lo están ejecutando. Puede ser que en la ejecución es que la gente ha llamado y ha saltado, ¿no? Ahí se requiere difusión y explicar las cosas. A la gente le friega, hay que decir las cosas que le impongan. Expon las cosas. Genera una corriente de opinión positiva explicándole a los jóvenes oye, no te están mandando al despeñadero, te están mandando a que sirvan la patria. Si hubieran más voluntarios no habría necesidad de sorteo, pero explica, sal, habla. No, estos son mudos. Castañeda, miren los cuacos frente a esto. Es que esto se ha quedado, es que realmente nos ha sorprendido, ¿no? No llevo de usted opinión final, por favor. No, yo creo que hay ese momento ahorita de la serenidad porque estamos hablando de la suerte de miles de miles de miles de jóvenes. Decirle que estén tranquilos, ¿no es cierto? Todavía hay voces aquí que están convencidos de que podemos convencer finalmente al ejército a darnos una tregua y buscando soluciones. ¿Para llamar al ministro de Defensa al Congreso? Yo creo que lo primero que hay que hacer es suspender esa norma, dejarla en suspenso, paralizar para que la gente esté tranquila y buscar una fórmula de solución con el propio ministro de Defensa, ¿no? El Acuerdo Nacional podría jugar un papel muy importante. Creo que deberíamos hacer que el Acuerdo Nacional nos convoque, ¿no es cierto? Y lo segundo, insisto, Ministro de Educación, ponga el curso de Educación Cívica para que no tengamos estos problemas. Se la muera la pata, es una obligación, pero que se ha ido perdiendo valores porque nadie los enseña. Muy bien, muchas gracias a los tres. Un placer haberlos tenido, espero que se repita. Pausa y volvemos.